Hola subnormales, ¿qué tal están? Mal, pues no me importa Si me escuchan diferente la voz Es porque me acabo de levantar Literalmente, lo único que he hecho Antes de levantarme O sea, después de levantarme es tomar un vaso de agua Y listo, ha tomado por culo Así que me van a ver la voz en plan Reventado, pero es porque me acabo de levantar Vale, entonces Tengo nueva conexión Es en este caso Win 150 megabits Ahorita estoy conectado a ¿Cómo se llama? Mi conexión O ignaren que ahí dice Vámonos Pandora Vale, entonces estoy conectado A la de 5 viajeros No estoy exactamente en la habitación O sea, estoy un poco alejado Estoy en la sala Y está en mi cuarto Vale, me sorprende Que vaya tan bien, la verdad O sea, yo contraté 150 megabits Y me están dando como 180 de bajada 170 Por ahí están dando siempre Aunque no está en la habitación Ojo Y 182 de subida O sea, es simétrico Me parece espectacular La verdad Porque la anterior conexión que tenía Tenía muchísimo O sea, era fibra óptica Pero tenía muchísimo ping Luego Digamos que como Movistar Era el servicio muy similar El de Movistar Bueno Muchísimo ping No era simétrico Muchas veces Y así Vale, entonces Simétrico dirán Hay 3 megabits Hay 3 megabits de diferencia Ok, no jodan Ok 3 megabits Es nada Además me están dando Más de 150 Lo cual Ellos no están obligados O sea, deberían darme Nomás el 40% Que son como 60 o algo así O sea, deberían darme 60 o un poquito más O sea, 80 Vamos Arrime a España Entonces No deberían darme Tanta conexión Vale El tema es ahora Que No sé qué tal Irá con esta conexión Subir videos Todavía no he grabado Absolutamente nada Ahorita estoy En plan No puedo O sea, estoy ocupadísimo Y me está costando O sea, hacer cosas Vale Entonces, bueno No se cuiden Hasta la próxima Vayanse